Yo cuido a esta ciudad, que no se me escape de la realidad Vamos a hacerle un chiste al desamor A tanta racha sin lana, a hacer lo que venga en gana Vamos a ponerle trabas al dolor Vamos a olvidarnos del futuro, que nos dieron un portazo A mofarnos del fracaso, que no es este panorama oscuro Cobremos por ventanilla este apuro Dejémosnos al cance esta epidemia de buen humor Rodemos los vinilos, muéstrame fotos de ayer Pongámosle a ese sepia color Que hoy podemos ver Lo más parecido al amor Yo cuido a esta ciudad, que no se me escape de la realidad Vamos a reventar la madrugada A pelarnos de la risa, con la cordura vuelta triza Que para emborracharnos siempre hay una coartada Rompamos de las arañas, de la soledad Que faltan tantos besos, el infierno, los excesos Y aún empeño por vos La verdad Todavía es un asunto de lealtad Dejémosnos al cance esta epidemia de buen humor Rodemos los vinilos, muéstrame fotos de ayer Pongámosle a ese sepia color Que hoy podemos ver Lo más parecido al amor Yo cuido a esta ciudad Que no se me escape de la realidad Que no se me escape de la realidad